Tras casi dos décadas vinculado al mundo de la moda, el diseñador venezolano Luis Perdomo acaba de cumplir uno de sus mayores sueños. Su firma cruza el océano Atlántico para establecerse en Madrid y precisamente allí, en la fiesta de inauguración de su primera tienda europea, hemos conversado con el diseñador. ¿Era un sueño? ¿Era una meta? ¿Era algo que sabías que en cualquier momento podía ocurrir? ¿O incluso a ti te está sorprendiendo abrir esta primera tienda aquí en Madrid? Fíjate que estoy súper emocionado, estoy nerviosísimo, emocionado. Uno siempre sueña en grande, en cualquier tipo de trabajo yo creo que el ser humano siempre sueña en grande. Y este sí, es un sueño hecho realidad, se está haciendo realidad hoy. De verdad que estoy súper contento y bueno, nada, seguir soñando para seguir conquistando más países. Vamos a aprovechar la oportunidad de que estamos en esta tu tienda para que nos muestres tus diseños, si te parece. Yo le digo a mis hijos, son piezas únicas, fíjate. Una cliente quiere un vestido de acá de la tienda, no se repite, uno solo. O sea que tiene algo que le gustan las mujeres, que quiere llegar a un sitio y no se repita el vestido con otra chica. Mi estilo es un vestido clásico, elegante, pero tiene ese toque latino que le gusta a las mujeres, ese toque sensual sin llegar a ser vulgar. Es un toque nada más, porque siempre he dicho que cuando tú quieres mostrar algo, muestra un toque, no tienes que mostrar todo de una, porque así no te vas a ver relegante. Tenemos aquí dos modelos bellísimas donde podemos apreciar perfectamente cómo quedan los vestidos. Con esta mujer tan bella, bueno, yo creo que lucen todos los vestidos que les coloque. Aquí podemos ver un encaje de seda con un toque de brillo, pero un brillo muy tenue que no llega a ser tan escandaloso. Con una falda en Charmousse de seda, y si voltea la modelo, para la cámara, le podemos ver el escote, que es lo que estamos hablando. Muestra la espalda y la puede velar con la capa. Ojo, tú le puedes quitar la capa y queda solamente con el lazo y queda escotado el vestido. O sea que tienes dos vestidos en uno. Y mira, pues tiene ese movimiento maravilloso de la seda. ¿Te gusta la moda? Entonces no te pierdas Hola Fashion todos los jueves con más moda, más estilo y más belleza.